Justamente después de eso nos dimos cuenta que teníamos un evento que venía en dos semanas y que era la mejor oportunidad para brindarle a Raúl un homenaje con su comunidad, la comunidad de LACNIC. Así que bueno, decidimos preparar esta actividad contando con el apoyo de todos ustedes y tenemos una serie de actividades, pero vamos a iniciar con una entrevista que le va a realizar Rafael Ibarra, Lito, y para que Raúl nos cuente un poco cómo ha sido esta decisión, cómo ha sido su vida en LACNIC, cuáles van a ser sus próximos pasos, si lo sabe o si no lo sabe, y en definitiva que nos vuelque un poco toda su experiencia y su conocimiento sobre LACNIC, sobre su trabajo de 12 años como CEO de LACNIC. Así que bueno, invito a pasar a Rafael, Lito, y a Raúl, adelante, y yo me bajo. Hola, bienvenidos, gracias por estar acá en esta ocasión especial. Todos sabemos que nos reúne este día y bueno, que tiene una cara, un lado triste, también tiene un lado optimista, un lado alegre, porque la decisión es de Raúl. Estamos todos confiados en que va a ser un buen papel donde sea que vaya y que también la organización va a seguir creciendo, incluso él no se aleja del todo. Vamos a estar trabajando todos en conjunto para que eso suceda. Bueno, en estas, en estos líderes, en estas carreras de internet, de la parte técnica, uno no sabe qué le va a tocar hacer. Entonces hoy me ha tocado el rol de periodista, aquí de entrevistador. Bueno, obviamente no lo voy a hacer bien, como alguien profesional, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer algunas preguntas que hemos preparado para Raúl. Y en primer lugar, y algunas de ellas probablemente son las que ustedes, todos nosotros, nos hacemos, le hacemos a él, y otras, pues bueno, serán para conocer un poco más de su vida, de su trayectoria en la ACNIC. Tengo el gusto de conocer a Raúl hace ya casi 20 años, en que comenzamos con estos temas en las jornadas INET de ISOC. Y ahí hay algunas anécdotas que hemos compartido en algunos momentos, pero ahora vamos a dejar que Raúl nos platique. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos quieren saber o queremos saber por qué la salida, por qué la decisión, por qué en este momento, quizás es la que más comúnmente nos estamos preguntando. Hola, hola a todos. Estoy un poco impresionado porque no esperaba algo tan formal así. Pensé que iba a ser algo más, de estar parado tomando algo. Bueno, ya la primera pregunta, ¿puedo pensarla un rato o no? Sí, pero no mucho. Creo que hace 12 años que soy el director ejecutivo de la ACNIC, había trabajado ya dos años antes de eso, en el proceso de creación, como muchos de ustedes. Por lo tanto, hace 14 años que estoy en esto. Y realmente cuando miro lo que hemos hecho, pienso que los resultados que hemos obtenido, y sin ninguna falsa modestia, creo que son impresionantes. Creo que hemos tenido un ritmo de crecimiento prácticamente lineal en todo punto de vista institucional, financiero, en repercusión en la comunidad, capacidad de incidencia. Entonces, a veces uno piensa, ¿cuánto tiempo es posible mantener un ritmo de este tipo? Y es necesario esperar a que la pendiente de esa curva cambie o justamente no está bueno salir en el momento donde uno siente que la organización está en un punto muy alto. Creo que hay dos componentes, voy a repetir unas palabras, ahora se lo dije a alguien y me pareció que era una buena explicación y lo voy a repetir de nuevo. Creo que hay un componente altruista en mi decisión, que creo que es que yo estoy convencido que a la organización esto le va a venir bien, que ustedes van a desarrollar nuevos líderes, y esos líderes, no necesariamente el líder que lleva una organización de 0 a 100 es el mismo que lleva la organización de 100 a 200. Creo que nuevos liderazgos van a hacer cosas diferentes en la organización y le van a dar otra perspectiva y otro ritmo de crecimiento. Creo que ese es el componente altruista, a mí me parece que es un buen momento y qué mejor que procesar una transición en un momento de éxito. O sea, más difícil cuando uno tiene que hacer estas cosas en momentos de crisis. Y el otro componente es un componente tal vez un poco más vinculado a mi vanidad personal, no sé. Es decir, ¿por qué no irme en un momento bueno así, y sentir que completé un ciclo que para mí es un ciclo exitoso? Ok. La otra pregunta que también creo yo es natural que nos hagamos, es si está claro ya, ¿cuáles son tus siguientes pasos profesionales? La respuesta es que en este momento no tengo ninguna decisión, no tenía ninguna decisión cuando le comuniqué al presidente mi intención de salir de la ACNIC. Rodrigo de la Parra se tuvo que ir para el aeropuerto ahora porque viajaba justo, pero él insiste en que no me cree, y me lo ha dicho ya muchas veces. Pero la verdad es que justamente creo que yo quise separar las dos cosas, separar la decisión, mi decisión de salir o no del ACNIC no tenía que estar vinculada al próximo paso, tenía que ser una decisión en sí mismo, y ahora voy a tomar, o sea, voy a hacer, a ver qué hago. Por supuesto que hay opciones, y además, bueno, después de que mi salida de la ACNIC se hizo pública, algunos colegas me han mostrado algunas posibilidades que existen, o sea, que algo voy a hacer, ¿no? O sea, es seguro que no me voy a quedar quieto, y me gustaría a mí continuar vinculado a toda esta comunidad de Internet en la que he estado trabajando todos estos años, porque además pienso que es un lugar donde puedo contribuir. Pero afortunadamente en esta comunidad hay lugar para la gente que tiene su trabajo profesional vinculado a esto, y también hay lugar para la gente que trabaja de forma voluntaria, y el ACNIC es una prueba de eso. Tenemos mucha gente, ustedes, los miembros del directorio, los que moderan los foros, los que trabajan en la comisión fiscal, los que dan cursos, hay muchas cosas que se pueden hacer para permanecer vinculado a la comunidad, independientemente de cuál sea el futuro profesional. Así que me van a seguir viendo. Muy bien, alegría para todos. ¿Cómo ves al ACNIC hoy en día? ¿Y cómo considerás que debe seguir creciendo y evolucionando? Lo veo, me parece que, lo dije el otro día, antes de ayer, creo que fue ayer, en una presentación que hice, yo dije, si me preguntaran qué es lo más importante que ha hecho el ACNIC en estos 14 años, creo que la respuesta sin duda es la construcción de la comunidad, construir comunidades. Hemos hecho muchísimas cosas, casi siempre, junto con alguien más. O sea, el estilo de la ACNIC y estar en nuestra visión ha sido siempre priorizar las sociedades, las alianzas, antes de trabajar solos. O sea, si nosotros podemos hacer algo y lo podemos hacer solos, tiene un valor, tiene un valor importante, pero si además lo podemos hacer con otro, tiene un valor mayor, porque además de lograr el objetivo, estamos también contribuyendo a consolidar alianzas. Me parece que todas las cosas que hemos hecho son importantes, pero me parece que lo más importante, y que es lo que nos ha permitido hacer las otras cosas, es la construcción de la comunidad. O sea, el ACNIC no es el director ejecutivo, por cierto, no es el directorio, no son los funcionarios. Somos piezas importantes de esto, pero el ACNIC es la comunidad y además es una comunidad que tiene un alto sentido de apropiación. Yo creo, a mí me parece, siento eso, que la gente siente que el ACNIC es de ellos. O sea, eso me parece que es lo más importante. Ok. Ahora un poco más rutinario, diario, ¿qué consideras que vas a extrañar más de tu jornada diaria en la casa de Internet? Bueno, sin duda, el ambiente de trabajo es excepcional. Por algo, bueno, obtuvimos este premio que obtuvimos los dos últimos años. Creo que, como decía, yo lo dije ayer, no lo dije para que aplaudieran, pero aplaudieron cuando dije eso. Dije que este premio, que tuvimos el quinto premio del ranking de mejor lugar para trabajar en el 2012 y el segundo lugar en el 2013, en realidad solamente es la confirmación de algo que ya sabíamos que era un excelente lugar para trabajar. Me parece que la energía positiva que hay en el trabajo es muy buena. Creo que hemos logrado algo que además, más allá de la rotación de personal, siempre la gente que queda, como que la cultura de la organización ha quedado impregnada en el equipo, entonces no importa la gente que sale o que entra, la cultura se mantiene. Creo que costó eso y lo logramos entre todos. Me parece que eso es lo que más voy a extrañar, ese clima de trabajo. Y por supuesto, la casa de Internet en sí es una fuente de energía importante, porque uno camina en los pasillos y se va encontrando con colegas de otras organizaciones también y siempre están surgiendo ideas. Tú me preguntaste, creo que no te respondí a algo que me habías preguntado antes, que era algo de cómo veía la organización, yo te dije esto de la comunidad, pero me parece que, obviamente la CNIC es una organización consolidada desde todo punto de vista, con esa cultura fuerte, que creo que permanece y que por lo tanto creo que más allá de los estilos personales de quien tenga que dirigir la institución, hay una cultura que es la base sobre la cual cualquiera puede construir. Me parece que parte de esa cultura es el aceptar las ideas como oportunidades y un nivel de emprendedurismo. A veces se asocia la idea de emprendedurismo solo con el ámbito privado, con las empresas. Parece que emprendedor, cuando uno mira los suplementos de los diarios donde se habla de emprendedurismo, básicamente lo que uno ve es gente que hace aplicaciones para Internet, y está muy bien, pero yo creo que en realidad se puede ser emprendedor en cualquier actividad de la vida. Y creo que en la CNIC lo hacemos, somos una empresa sin fines de lucro, pero me parece que hay un alto grado de emprendedurismo. Yo creo que hay una premisa de que nadie cree que algo no se puede hacer. Me parece que en la CNIC las cosas se tratan de hacer antes de que alguien piense que es imposible. Y me parece que eso es lo que nos ha permitido pensar más alto y hacer cosas que ni siquiera nosotros mismos pensábamos que las podíamos hacer. Y tú me preguntabas qué pensaba yo del futuro. Bueno, lo que espero es eso, espero que la CNIC mantenga ese estilo de seguir apostando a mucho, de seguir... Se me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero hay algo que a mí me parece que es clave dentro de los valores de la organización, que es... Creo que nosotros siempre vimos, y nosotros, cuando digo nosotros, digo todos, ¿no? Ustedes, los que han estado liderando la organización por muchos años, siempre vimos la CNIC como que es una... Como que la razón de existencia de la CNIC es servir a los demás, ¿no? Entonces, si lo que nosotros hacemos sirve para algo, entonces tenemos razón de existencia, ¿no? Y eso nos ha llevado inclusive a incursionar en otros planos. Pero siempre hemos podido vincular nuestra misión con las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, nosotros conversábamos contigo justamente hace dos años, cuando el décimo aniversario de la CNIC, a raíz de mi discurso que yo hice, yo decía, para mí el objetivo más... El único objetivo de la vida es la felicidad. Y a veces parece un poco cursi hablar de esto. Yo pienso que si las cosas que haces no te gratifican, no contribuyen de alguna manera a ser feliz, no tienen sentido. Pero entonces está la felicidad propia y también la felicidad de los demás. Nosotros no podemos hacer felices a la gente en América Latina y en el Caribe, pero sí podemos contribuir a que tengan mejor conectividad, hasta cuando estamos trabajando en entrenamiento o tratando de trabajar con la gente de ISOC en promover puntos de intercambio de tráfico o haciendo otras actividades, parece que estuvieran muy lejos de la felicidad. Pero si nosotros podemos dar condiciones que contribuyen a que la gente tenga mejor acceso a la educación, a la salud, eso también está contribuyendo de una manera indirecta a la mejor calidad de vida. Y eso en definitiva es una manera de contribuir con la felicidad de los demás. Entonces me parece que eso es un valor importante de la CNIC, de ver la organización como algo que tiene que ser útil para los demás. Y nunca, creo que ese sería el peor pecado de la organización, sería en algún momento entrar en un ciclo que a veces vemos en otras organizaciones, que es el de trabajar para justificar su propia existencia. Bueno, mi siguiente pregunta, creo que algunos de los elementos ya han sido mencionados, pero igual lo vamos a hacer. Cuando uno realiza una jornada y llega a un punto de transición, digamos, como en este caso Raúl, creo que uno puede reflexionar y pensar qué lecciones ha aprendido que le ha dejado toda esta experiencia. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles serían las tres lecciones más valiosas que consideras personalmente haber aprendido? Me imagino que serán muchas, pero las tres más valiosas que pudieras considerar haber aprendido. Les voy a decir a todos que Rafael me ofreció mostrarme las preguntas antes y yo le dije que no. Pero esta la hubiera precisado tres días antes. Bueno, es difícil decir tres, ¿no? Me parece que la humildad institucional es una. O sea, tiene que ver con esa visión de ser articuladores. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, y seguramente nosotros lo hicimos, pero bueno, no tengo así ejemplos concretos de casos, pero creo que cuando uno empieza tiene mucha energía y quiere hacer todo, y de repente se da cuenta que cuando lo que estás haciendo hay otros que ya lo están haciendo y que en lugar de generar sinergias estás compitiendo, ¿no? Me parece que una cosa que he aprendido es que hay mucho más valor en el trabajo colaborativo que en el éxito individual, ¿no? Inclusive a nivel institucional. Y tiene que ver con lo que yo decía antes, tiene mucho más valor si logramos algo y además lo logramos con otro que si logramos lo mismo pero lo logramos solos. Si hay que hacerlo solos, hay que hacerlo solos. Pero esa humildad necesaria como para poder entender los intereses de los otros y no, eso... Hola, hola. Me parece que es una. Lo otro es alguien que, bueno, se va a dar cuenta quién es. Me pasó un mail ayer y decía que una de las cosas que valoraba de mí era la capacidad de acercar posiciones, buscar y decía y a veces dar, retroceder. Y me gustó mucho eso. Me parece que esa es otra enseñanza. Creo que lo dijo Oscar el otro día en la inauguración del ACNIC 21 cuando dijo que la búsqueda de consensos es nuestra marca registrada. Bueno, nosotros siempre decimos algo parecido, quiere decir que están nuestros genes. La búsqueda de consensos está en nuestros genes. En realidad no sé si es una expresión adecuada porque no sé si estuvo siempre en nuestros genes. Creo que fue algo que aprendimos. Pero ahora lo sentimos como que siempre hubiéramos sido así. Y esa es una segunda lección muy importante. La tercera me cuesta ya. Creo, tal vez, el trabajo en equipo parecido a lo que dije antes. También eso, bueno, eso es una lección personal esa más bien. Inclusive en mi estilo de management aprendí mucho a delegar, a confiar en los demás, a aprender el equilibrio entre delegar y ser omiso. Entre dar espacio para trabajar pero al mismo tiempo seguir involucrado en las cosas. Eso es una lección importante. Seguramente mañana me acuerdo de tres que son más importantes y te mando un mail y te las digo. Está bien, y lo publicamos ahí. Bueno, por otro lado, dije al principio que tenemos varios años de conocernos, varios en la sala también, y muchos, aunque no nos hayamos conocido, que hay larga historia de estar en estos temas, relacionados con internet, tecnología, telecomunicaciones, etcétera. La pregunta es, ¿cómo desde un plano que era eminentemente tecnológico, ingeniería, técnico, por qué el curso, esto hacia lo social, lo mencionaste hace un momento, el aporte social, y en tu caso particular, los temas políticos también, esa transición, ese movimiento, que me parece que se ha dado en este periodo de la CNIC, sobre todo, por qué, por qué Raúl se mueve. Hay algo que hace ruido, que no sé si es mío, o tuyo. Creo que hay dos cosas que yo tuve que aprender. El otro día mencionaba también en una presentación, cuando una reunión que tuvimos en julio del 2001, en Arín, donde tuvimos que empezar a Ray Polzak, que era el CEO de Arín en ese momento, nos dijo, bueno, ¿y dónde está el plan de negocios? ¿Dónde está el plan de trabajo? ¿Dónde está? Nos empezó a preguntar cosas y nosotros nos empezamos a mirar entre nosotros como diciendo de qué está hablando. Era como que hasta ese momento habíamos sentido que crear la CNIC era solo convencer a los demás de que éramos la gente correcta, convencerlos de que había que crear un registro regional en la región, convencerlos de que nosotros éramos el grupo correcto para liderar esa iniciativa, que podíamos hacerlo, y de golpe nos dimos cuenta que ya habíamos convencido a todo el mundo, que era lo que teníamos que hacer era hacerlo. Y ahí, en lo personal, yo me di cuenta que yo no tenía idea de cómo hacer eso. O sea, nunca había tenido una posición de management anteriormente, y empezamos, un día estábamos en una reunión en San Pablo y con Oscar Mezano, nos dividimos para hacer trabajos de estos que teníamos que ir preparando para presentar las propuestas de la CNIC, y en un rato hicimos un plan de negocio para cinco años. Y nosotros dos estábamos convencidos de que lo que habíamos hecho era algo que no era muy serio y que espero que lo teníamos que hacer. Y después, mágicamente, fuimos viendo que en los siguientes cinco años se cumplió el plan de negocio casi exactamente como lo habíamos previsto. Tuvimos que aprender mucho en eso. Yo tuve que aprender. Otra cosa a la que tuve que aprender fue lidiar con los aspectos políticos. Siento que algunas condiciones tenían eso. Y que siempre había tenido inquietudes de ese tipo de trabajo. Pero me acuerdo de la primera vez que fui a una reunión preparatoria de la Cumbre Mundial de Sociedad de Información en 2005, que yo antes de salir... Porque había... Era un lío muy grande, ¿no? Había posiciones muy distintas, conflictivas. Y dije, bueno, pero no hay que preocuparse porque todos estos diplomáticos saben cómo arreglar el problema, ¿no? En algún momento van a saber cómo arreglar el problema. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que no, no sabían. Y que tuvimos que empezar a involucrarnos y aprender. Y también en eso aprendí mucho. Me parece que al principio todos los que no teníamos una formación de trabajo en ese tipo teníamos más la tentación de ir a esos foros y defender con pasión nuestras posiciones. Que eso es muy bueno en algunas oportunidades y es muy gratificante, ¿no? Porque uno siente que es muy fiel a sus principios. Pero a veces no es el camino conducente a la búsqueda de los consensos, ¿no? De lo que hablábamos antes. Todo eso fue un proceso de aprendizaje. Entonces creo que estas dos áreas fueron cosas que estuve obligado a aprender, ¿no? Por el trabajo. O sea, a diferencia de lo que va a pasar ahora en aquel momento no hubo que contratar un director ejecutivo, no hubo que contratar un CEO. Yo fui quedando medio de forma natural y tuve que aprender esas cosas. O sea, yo nunca me hubiera contratado a mí mismo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Claramente no tenía las condiciones para... Pero bueno, tuve la oportunidad y gracias a toda la confianza que todos los colegas del directorio depositaron en mí en ese momento, tuve la oportunidad de ir aprendiendo con el apoyo de todos y a medida que fue creciendo el equipo del ACNIC también con todo el apoyo del equipo, de la organización. Otra pregunta es ¿hay personas...? ¿Puedo agregar algo? Agregarlo. Lo otro que preguntabas es lo de la parte del impacto social. Ah, ¿sí? Yo creo que eso fue... Eso me parece que fue un proceso de crecimiento personal. Me parece que al principio, como tú decías, yo veía las redes como redes, ¿no? Y ahora las veo distintas. Asociado con la otra idea de que si lo que hacemos no sirve para algo, ¿para qué lo hacemos? Así que, perdón. Bueno, también a veces resulta que tenemos personas o hay personas en el mundo que nos sirven como guías, como referentes, como mentores quizás. ¿Hay alguna de esas personas que te vengan a la mente en este momento, en tu carrera? Muchísimos. Algunos de ellos controvertidos. Creo que aprendí mucho de mucha gente, inclusive de algunos que no eran... Aprendí de los colegas más cercanos y aprendí de los que en algún momento fueron adversarios. He aprendido mucho. Me da... Me da un poco de miedo mencionar algunos por miedo de olvidarme. pero en aquella época donde nosotros nos conocimos, Lito, aprendí mucho de Ida Holz, aprendí de la perseverancia de Ida. Aprendí de Florencio, de José Soriano, gente que en ese momento habían logrado cosas muy buenas, muy grandes, con mucho ahínco. pero he ido aprendiendo de todo el mundo. Creo que también eso es un cambio, a veces la gente dice que eso es una... que viene con la edad, que a medida que uno va creciendo aprende a aprender de los demás. Yo no sé si... Ojalá que sea así para todo el mundo. A mí me ha sucedido. Yo he aprendido a aprender mucho con el correr de los años y por cierto que he aprendido mucho de todos los que trabajan conmigo más cercanos del staff y del directorio. He aprendido mucho con el directorio. He aprendido mucho con los que más se peleaban en el directorio también. Creo que eso es bueno cuando uno a veces tratar de ver, tratar de entender las posiciones de los demás, de dónde están, ver las debilidades propias a través de esas discusiones que uno tiene con otros. Bueno y ahora desde la otra perspectiva, así como Saúl nos acaba de contar que ha ido aprendiendo de varios acá, otros que no están, personas de diferentes países, de diferentes culturas, la pregunta sería ¿cómo te gustaría ser mencionado, referido a por futuras generaciones, por actuales generaciones, qué elementos tuyos quisieran que fueran rescatados o mencionados o emulados, digamos, por alguno? Me estás pidiendo algo así como que escriba mi propio epitafio, ¿no? Aquí ya sé. Este, sí, no sé, no sé, no lo he pensado. creo que me parece que lo más importante es por donde empezamos la conversación. Me gustaría ser reconocido como alguien que contribuyó a generar una comunidad en la... Contribuir, siempre eso, ¿no? Porque me parece que es lo... Pensar que uno hace cosas por sí mismo es muy arrogante, ¿no? y creo especialmente... Esto sucede en todas las actividades, pero me parece que en Internet es mucho más claro que en otros campos de acción, de trabajo que en otras actividades humanas. En Internet es clarísimo que Internet es una construcción colectiva, donde todos, todos los días ponemos nuestros ladrillos en esa construcción. Y entonces, bueno, todos son importantes, todos esos ladrillos son importantes. Entonces, es difícil decir, bueno, que alguien es responsable de hacer una pared o de la casa o... Lo que me gustaría que la gente piense o que vea en el trabajo que yo hago es eso, que he generado oportunidades de colaboración para esa construcción colectiva, ¿no? Perfecto. Y hablando, ya para terminar, de esta construcción colectiva, bueno, alguna vez conversamos que tenemos la oportunidad, creo yo, todos los que estamos acá, de estar en esta construcción de un, como que fuera un país nuevo o una sociedad diferente, hablando de estos temas de sociedad de información, ahora, gobernanza de Internet, todos estos temas que han venido a surgir después de que esto era eminentemente técnico. Entonces, como digo, para finalizar, la pregunta sería, en tu opinión, ¿cuál debería ser el compromiso de todos nosotros, incluyéndote, para seguir abonando a esta construcción colectiva de este espacio, de este fenómeno tecnosocial que es Internet en Latinoamérica y el Caribe, que es la región que nos ocupa? La visión de la ACNIC dice que la ACNIC es un, la visión de la ACNIC es ser líder en la construcción de espacios de colaboración para el desarrollo de una Internet abierta, estable, segura y en beneficio del desarrollo social, económico y humano de nuestra región. me parece que no la escribí yo, la escribimos entre, fue procesos, han sido revisiones a través de procesos colectivos donde hemos participado el directorio, los funcionarios y también la comunidad a través de consultas. A mí me parece que es algo muy sabio, me gusta mucho, me parece que eso refleja, creo que el compromiso está muy cerca de eso, seguir trabajando por el desarrollo de una, de una Internet abierta que sirva para el desarrollo de la gente pero también basado en valores de libertad. Para mí el respeto de las libertades individuales es un mandamiento y parece que todo lo que tenga un impacto en el funcionamiento de Internet en el respeto a las libertades es fundamental. Creo que Internet puede ser, está siendo un agente inclusive de promotor de esas libertades y de esos derechos. No es fácil, porque tenemos una declaración universal de los derechos humanos desde hace 66 años y la mitad de la población mundial vive en condiciones donde sus derechos no son respetados. Entonces, no es que Internet mágicamente va a resolver eso, pero si podemos ir ganándole a las fuerzas oscuras, podemos ir ganándole a miles de personas por año, es suficiente. o sea, si podemos ir sumando que Internet vaya creando espacios de libertad, no importa de qué dimensión sean, eso es, básicamente, Internet tiene que ser una plataforma para el desarrollo humano y un catalizador para el ejercicio de los derechos humanos. y ese es mi compromiso y espero que sea, creo que es el compromiso de todos nosotros acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Seguimos aquí y seguiremos arriba los homos y en el camino andando. Gracias. Gracias, Lito. Gracias, Raúl, por compartir estos momentos con nosotros. invitamos ahora, les pedimos a ustedes que se queden allí, invitamos al resto del directorio a que suba al estrado a acompañar a Raúl en este momento. Oscar Mezano, presidente del directorio de la ACNIC, nos va a dirigir unas palabras, especialmente, nos va a dirigir, no, le va a dirigir a Raúl unas palabras que todos vamos a escuchar atentamente. si logran prender el micrófono. ¿Funciona? Bueno, esto es muy difícil. Así que, si digo pavadas o se me cae un lagrimón, sepan entenderlo, durante 14 años he recorrido este camino junto con Raúl y la verdad es que creo que lo más importante que puedo decir sobre este lapso es que fuera de lo laboral creo que puedo decir que tengo un amigo en Uruguay y se llama Raúl y es un entrenamiento político. por otro lado también en lo personal él habló mucho de lo que fue aprendiendo durante todo este tiempo y muchos saben acá que yo en broma digo que cuando me preguntan profesión digo presidente sin embargo al lado de él he hecho un máster en cantidad de cosas en liderazgo en conducción en relaciones laborales y a lo mejor lo más importante en relaciones humanas con lo cual el aprendizaje ha sido mío durante todo este tiempo y no de él y yo me voy con todo ese bagaje digamos generalmente se dice del que se va que ha aprendido mucho en su trabajo y esto es al revés lo que hemos aprendido somos nosotros viéndolo trabajar a él con lo cual es un momento complejo para nosotros pero también como dijo Lito una alegría de que él vaya a superar esta etapa y vaya por otra más importante que creemos que siempre va a ser exitoso en lo que respecta a nosotros al directorio lo que tenemos que transmitirle es fácil él ya lo dijo Raúl la institución cumple con un precepto que es mundial la institución vence al tiempo eso significa que cuando una institución está bien conformada los hombres no tienen demasiada importancia en el tiempo la institución siempre va a funcionar bien y eso es lo que deja Raúl nos deja a todos nosotros funcionando con lo cual no hay miedos solo hay más trabajo nada más que eso y bueno mucho más no me quedaba de decir yo creo que el directorio piensa más o menos como yo y gracias Raúl que es todo lo que podemos decirte y le vamos a ¿lo? ¿Lorencia? ¿Y tú? Le vamos a entregar un regalo simbólico que es un calendario maya para que como no se modifica nunca recuerde siempre este momento y a todos nosotros y cada vez que lo vea piense en LACNIC y en todos sus compañeros si quieres decir algo Raúl no sé con cuál no sé porque hoy le decía hablando con Pablo Hinojosa me preguntaba si iba a llorar y yo le decía que lloro poco pero cuando lloro lloro mucho entonces estoy tratando de no llorar la verdad que muchas gracias no sé qué decir estoy altamente emocionado obviamente LACNIC me ha dado a mí mucho más más de lo que yo le he dado a LACNIC y creo que que ustedes individualmente piensan lo mismo también en sus respectivos casos por lo cual me parece que es creíble creo que es el momento de algunos agradecimientos quiero agradecer primero que nada al directorio por haberme dado la oportunidad de tener esta oportunidad única creo que no existe una oportunidad igual en la vida nunca esperé tener hacer algo como lo que me ha tocado hacer así que muchas gracias por toda la confianza por haberme dejado trabajar por todo el apoyo constante un agradecimiento a todo el equipo de LACNIC a los que están acá a los que están en Montevideo a los que estuvieron en LACNIC y ya no están porque si bien así como decía la internet es una construcción colectiva obviamente también eso se aplica a la propia organización y este hay gente en LACNIC que hace cosas que yo no tengo idea de lo que son y eso es bueno porque tenemos un equipo formidable que lleva las cosas adelante y es garantía de éxito así que muchísimas gracias a todos gracias además por todo por los afectos por los años de trabajo juntos que son más que los logros profesionales un agradecimiento muy especial a Florencia que no sé si se acuerda pero este mes hace 10 años que está en LACNIC y hace como 7 años y pico que trabajamos juntos en la dirección y que ha sido responsable de aportarme todo el orden que yo no tengo así que creo que ha sido un complemento muy importante y un apoyo muy importante así que muchísimas gracias Florencia por todo lo que has dedicado a trabajar conmigo y por LACNIC y este se suponía que mi esposa y mi hija iban a estar acá hoy pero por una inclemencia del tiempo no pudieron llegar en el vuelo está por ahí Pablo uno de mis hijos que está en representación de la familia muchas gracias tengo que agradecer a mi familia por todo el apoyo de todos estos años y por haber pagado el precio a veces de mi alta dedicación a LACNIC cuando le dije a mi hija que tiene 15 años que me iba de LACNIC me dijo se quedó con cara como de pánico entonces yo le pregunté qué pasa te genera alguna incertidumbre dudas que yo vaya a hacer esto ella me dijo no papá lo que pasa es que yo te conocí en LACNIC entonces ella también bueno ha tenido que sufrir todo el tiempo que no he estado en casa en todos estos años y bueno fundamentalmente a mi esposa que este bueno mi esposa iba a completar hola bueno esto iba a completar la frase diciendo fundamentalmente a mi esposa que que ha sido la energía constante en la familia una de las razones de de mis éxitos y diría yo la razón de todas mis razones gracias bueno esto sigue yo capaz que le pido al directorio que descienda y lo dejamos solo el Raúl acá porque como este es el homenaje de la comunidad de internet de latinoamérica y el caribe hay otras organizaciones hermanas que quieren hacer su propio homenaje a Raúl así que voy a invitar a Eduardo Santoyo presidente del acte LD para que le haga un reconocimiento a Raúl y haga unas palabras dirigidas a la audiencia lo primero es agradecer mucho la oportunidad de estar aquí compartiendo este momento de homenaje a una persona que conozco también desde casi los mismos 14 años que llevas atrás o no me acuerdo yo creo que antes con quien de manera personal hemos tenido también espacios de conversación y de relajamiento espiritual en el marco de nuestras reuniones fuimos turistas en Roma con una guía de Raúl aprendí que casi todas las esculturas en Roma las hizo la misma persona el señor Berrini 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 Raúl definitivamente ha trabajado intensamente en construir lo que él comentó ahora como uno de sus principales logros es la comunidad y construir la comunidad a través de alianzas con otras organizaciones de eso tenemos que dar testimonio y lo damos testimonio nosotros en LACTLD lo doy yo personalmente pero lo da la asociación porque hemos sido testigos de ese trabajo incansable y de los logros que has con ello generado una muestra clara de esto es este espacio en el que estamos hoy y que hoy casi termina su trabajo las reuniones de LACNIC se han convertido en un espacio natural de recogimiento y trabajo para toda la comunidad internacional en América Latina y el Caribe recibo con mucho agrado las palabras que dijiste hace un rato de saber que te vamos a seguir viendo por ahí estaba seguro que era muy difícil poder perder este gran valor y tenerlo ausente de la región y me alegra mucho y creo que nos alegamos todos de escuchar el pronunciamiento de tus palabras de decir que vas a seguir estando con nosotros en la región hay una placa que hemos hecho que dice a Raúl Echeverría por su infatigable trabajo por el desarrollo de la internet en la región en la fundación y conducción de LACNIC en profundo y cálido agradecimiento en nombre de todos los registros de nombres de dominio de internet en América Latina y el Caribe le damos esta placa a Raúl de verdad que de todo corazón para complementar este gesto de oro es de oro es de oro también pero para ponerte presente que es para específicamente para ti para los relatos que vas a tener ahora para disfrutar pensando es una bombilla es una bombilla para que pueda tomar su mate con calma y no tenga que correr muy bonita esto mucha mucha gente no sabe lo que es es algo que tiene que ver con la cultura uruguaya pero es muy bonita muchas gracias y muchas gracias realmente en los en toda la comunidad de la acta del edé tengo muchos amigos muchos y además nos acordábamos con José Luis Ribeiro que no sé si anda por ahí pero el otro día que yo estuve sentado en la mesa en 1998 en la mesa donde se fundó el acte LED y si bien yo no tenía nada que ver con ninguno de los seteles me invitaron a estar ahí en ese momento y para mí es un recuerdo muy lindo de haber estado en ese momento de la creación de una institución que hoy es una institución súper fuerte consolidada que tiene un rol importante en la región así que gracias al acte LED y gracias a todos los seteles de la región muchas gracias y ahora me voy no, todavía no Raúl espera un poquito más me parece injusto que todos comen y yo no justamente bueno ahora siguiendo con esta serie de homenajes invitamos a Harmut Glaser quien en nombre de Internet Society va a hacer un reconocimiento y va a decir unas palabras a Raúl una persona que no puede estar presente acá solicitó que hablase en su nombre y Raúl va a perceber luego quien es la persona un agradecimiento especial a Raúl Echeverria yo tuve el placer voy a leer en portugués yo tuve el placer de trabajar perto de Raúl Echeverria por casi 15 años en mi posición anterior de presidente y CEO de Internet Society nos en la los probablemente diríamos que esto es una vida pero sería mejor comparar esto a un joven adolescente En una de nuestras primeras integraciones que realmente sucedió fue en el World Summit de la Sociedad 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 En años posteriores, él sirvió en el Board of Trustees de la Internet Society y fue también su Chair por varios años. En todas estas posiciones, él demostró su fuerte y claro comprometimiento con los principios y valores principales que hicieron de la Internet algo totalmente distinto. Él no solo iba adiante, las presiones eran muchas y él siempre resistió en su trabajo diario. Como uno de los fundadores de Lagnick, él realizó en América Latina y en el Caribe, estoy traduciendo al vivo, por eso necesito pensar un poco. Como uno de los fundadores de Lagnick, de sus compromisos que eran numerosos en América Latina y en el Caribe, también, a través del mundo, realizó actividades de governanza de Internet. Raúl trabajó incessantemente en una Internet aberta, global, inclusiva y en un modelo de governanza de Internet. Como presidente del Board de Lagnick, Oscar Messano, cierta vez, dijo, Raúl llevó a su organización a niveles de suceso y reconocimiento que nunca esperábamos, que nunca imaginábamos. No mismo tiempo, es verdadero que las entidades que llamamos de I-STAR confirmaron este hecho. Raúl contribuió y llevó su esfuerzo de la misma forma para niveles inigualables de suceso. Sua lideranza fue central para avanzar en aspectos de la governanza de Internet y él contribuió mucho para que este grupo fuese coeso y muy importante en estos momentos decisivos. Como una de sus características, como una de sus características, el modelo de Internet, Raúl y yo, la persona que está escribiendo, muchas veces tuvimos momentos de intersección y funciones complementarias. Siempre fueron llevadas de una forma suave, respetuosa y siempre con el carácter inigualable de Raúl, mostrando su excelente forma de agir. Raúl llevó, Raúl nos deja para nuevos desafíos y nosotros podemos sentir que América Latina y el Caribe están en una posición realmente firme y en buenas manos. Para mantener este joven, para evitar que este joven no se transforme en un señor, yo quiero parar por aquí. Y quiero agradecer a Raúl por todas sus contribuciones para mantener la Internet abierta, inclusiva y por su gran amistad y su apoyo personal que yo recibí por tantos otros años. Como ahora lo escribí en español, con un fuerte abrazo y desearle lo mejor en su futuro. Lynn Santamur, presidente en CEO, Internet Matters, su nueva posición. Entrago para vosotros a usted, muchas gracias. Disculpas por la confusión que pude haber causado diciendo que era un reconocimiento de Internet Society, sino que era de Lynn Santamur. El próximo en la fila, para homenajear a Raúl, es el comité de gestor de Internet y el NICBR, que en la persona de Miguechko. Va también a hacerle una entrega de una pequeña homenaje. Bueno, voy a hablar en portugués también, ya que o escuché un antecedor hablando en portugués, creo que es más fácil. Yo creo que la propia entrevista de Raúl muestra a todos nosotros como él es, y nosotros conocimos a Raúl hace bastante tiempo. Él propio citó en 1998 la reunión del LAC-TLD, el LAC-TLD es anterior al LAC-NIC y participó del proceso, todos nosotros participamos del proceso con mucho entusiasmo, que generó, al final, el reconocimiento del LAC-NIC y, en este proceso, es claro que Raúl fue la pedra fundamental y eso fue más que dicho. Yo creo que la eficiencia y el profesionalismo de él están demostrados por todos los actos y por todos los resultados conseguidos. Y yo no necesito me referir de nuevo a eso que fue extensamente comentado. Yo adicionaría algo, que también no consigo adicionar, pero adicionaría algo así mismo, a la persona del Raúl, que tiene una capacidad de trabajo enorme, que se puede adicionarlo en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Y yo tuve la honra de estar junto en esta organización del NET Mundial, y pude testimoniar al lado de él, como él mantiene las posiciones importantes y no se deja afectar por las presiones, que no eran pocas, eran muchas, y, mismo así, en medio de estas presiones todas, mantener el rumo de lo que considera correcto. Todos nosotros tenemos que hacer lo que consideramos correcto, independientemente de las presiones. Y el Raúl es exímio en esto y mantiene esto de una forma absolutamente impecable, y yo creo que este es el mayor atributo de él, el carácter personal del Raúl. Entonces, es una gran honra estar aquí hoy, homenajeando el Raúl. Yo no necesito desejar suerte a él, porque, seguramente, él tendrá esto en exceso, no hay problema ningún cuanto a eso. Yo deseo suerte al LACNIC, que quedará sin el Raúl. Y paso al Raúl una plaquilla que el Nick y el CGI hicieron ahí, con mucha honra. Para leerlo, me tengo que poner los lentes. En algún lugar creo que tengo mis lentes. A plaquilla, homenaje especial a Raúl de Sheberria, por su competencia, dedicação e envolvimiento en la fundación y dirección del registro de enderezos de Internet para América Latina y Caribe, LACNIC, con nuestros sinceros agradecimientos por todos los servicios prestados en polo de Internet en la región. NIC-BR, CGI-BR, en maio de 2014. Y aquí, en la contracapa, hay una poesía de Jorge Luis Borges, llamada Son los Ríos. Pero no voy a leer la poesía, ciertamente. Muchas gracias. Le agradezco que no leía la poesía. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Esta tecnología es... Ahí se escucha? No. Muchas gracias, Demi. Significa mucho para mí... Creo que no se está escuchando bien. ¿Se escucha bien de ahí? Muchas gracias. Significa mucho para mí. Creo que en todos estos años desarrollamos a nivel personal y también institucional una relación estupenda con todas las personas del NIC y del Comité Gestor. Toda la época inicial de la NIC fue una época de cooperación muy intensa y creo que para mí son amigos y con una amistad muy fuerte. Así que lo valoro muchísimo y lo voy a guardar con mucho cariño. Muchas gracias. Ahora sí me voy. No te voy a ir. Si querés, puedes sentarte en la mesa, siempre y cuando puedas ver la pantalla. Ahí no la vas a ver, así que capaz que mejor de este lado. Quedate arriba, ¿viste? Soy la persona importante siempre. Durante esta semana estuvimos haciendo una serie de grabaciones, entrevistas a ustedes, a los distintos participantes y bueno, hicimos un registro de un video que quedó un poco extenso, así que no lo vamos a poner ahora en este momento para que no nos emocionemos más. Te lo vamos a dejar para que puedas llevártela a tu casa y llorar tranquilo en la intimidad del hogar. Pero hemos hecho algo breve como para demostrarte lo que la gente cree de ti, piensa de ti, siente que tú has representado para ellos. Les pedimos que dijeran una palabra y entonces en esas entrevistas cada una de las personas que fueron entrevistadas dijeron una palabra que le significaba a tu persona. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Un amigo Correción Un compañero de derruta Committed Perseverante Incansable Perseverancia Dinamismo Un referente Éxito Un ingenio Competencia Amigo Abre caminos Una persona muy trabajadora Amistad Visionary Amigo Comunidad Comunidad Comitted Eficiencia Proactive Desprendimiento Adjutinador Internet Tenaz Chingón Liderazgo Amigo Integridad Un conductor Un líder Un gran amigo de todos Líder Trabajo The father of LACNIC Emprendedor Amigo Firme Energético Incansable Firme Energético Incansable Algunos dijeron alguna palabra Que fue más que una En realidad Fueron tres ¿No Carolina? Es difícil elegir una palabra Pero amigo Fue una que salió por todos lados Y bueno Creo que En este momento Me gustaría Invitarlos a todos Si están Con sus copas Me gustaría que les sirvieron la copa a Raúl Me gustaría que me sirvieron la copa a mí Y quisiera invitarlos a todos A hacer un brindis Por este amigo Por este líder Por este Incansable Bueno Por todo eso que dijeron allí Salud Salud Muchas gracias Muchas gracias a todos Thank you Obrigado Pero no todo termina Siempre hay algo más Y en este caso El staff del ACNIC Los que estamos aquí Queremos hacerte Una demostración de aprecio Y también hacernos nuestro pequeño homenaje Así que invito a pasar A los compañeros del staff Aquí arriba del estrado A Gerardo Que va a ser el vocero ¿Qué van a hacer? Me asustan Me asustan Cuidado Hola Gerardo Mis compañeros me eligieron Para entregar algunos reconocimientos A nuestro líder Y amigo Raúl Son tres regalos Que vamos a entregarle O tres reconocimientos Que vamos a entregarle En este momento El primero Es esta carta Para los que no saben Me quedo Una semana de vacaciones En Cancún Mañana viene mi esposa Y mis dos hijos Y esta carta Lo que hacemos es Autorizar a Raúl Y a su señora esposa A cuidar a nuestros hijos Por diez días El segundo reconocimiento Que tenemos Es una remera del evento Y era cierto Donde el staff Que está acá En el evento Escribió algunos De las ideas Que aparecen en nuestra cabeza Cuando empezamos Raúl Así que bueno El staff que está acá En representación De los otros veinte Que están en Montevideo Te envío Muchas gracias Y el tercer regalo Nos dimos cuenta Que cuando escribimos Esa remera Nos quedamos cortos Con lo que sentíamos Hacia ti Raúl Y nos acordamos De esa frase Que dice Que una imagen Vale más que mil palabras Así que te queremos Regalar una foto Así que Staff Adelante Gracias Gracias Muchas gracias. 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 Gracias.